Doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Mi nombre es Angélica de Los Olivos. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Quiero comentar algo referente, o sea, exactamente, mi pareja es radarista, el trabaja en el radar del aeropuerto. Ah, ok, perfecto. Y más o menos quería apoyar un poco de que la presencia de los OVNIs sí es cierta, porque ellos constantemente tienen comunicaciones con los pilotos de presencias de tránsito al lado derecho o izquierdo, o a pocos metros de la aeronave, que no se perciben el radar. A ver, a ver, a ver, Angélica, me cuentas que tu pareja, me dice, él es radarista del aeropuerto. Él es radarista del aeropuerto. El aeropuerto Jorge Chávez. Exacto. Ya, y él te ha comentado de que es más o menos frecuente que los pilotos que aterrizan. Dicen, tengo un tránsito al lado derecho, a tantos metros. Ya. Ellos verifican esto en el radar y no hay, pero ya es sabido, o sea, ya es común, ellos ya saben de que esto se presume que son OVNIs, ¿no? Lamentablemente el radar no lo puede percibir físicamente, pero sí lo perciben en el radar del avión los pilotos, ¿no? Y eso lo debe saber también el piloto que lo acompaña. O sea, ahora dime una cosa, Angélica, ¿hay alguna disposición que de repente los radaristas no pueden comentar esto en público o no deben crecer? Yo supongo que sí, yo supongo que sí porque podría alterar un poco de repente la, no sé, la realidad, algo, ¿no? Pero no es un secreto, o sea, todos los que trabajan en el radar lo saben. Y dime una cosa, ¿es frecuente el avistamiento de OVNIs por parte de los radaristas, digamos? Sí, es frecuente. Eso es frecuente. Los pilotos lo dicen en cualquier momento, o sea, eso no, sobre todo por el lado de Salinas, donde ellos lo llaman en este punto, Salinas, que es por el lado del mar cerca a Huacho. También. Ajá, por el lado del mar cerca a Huacho, por Salinas. Claro, la playa de Salinas. Ok, bueno, muchas gracias, Angélica, por tu aporte y vamos a estar contigo en contacto. Y sí, pues, miren, las Salinas al norte, Chico, muy cerca, ¿no es cierto?, a la zona de Huacho, a la zona de Chancay, que es la zona justamente en la que nosotros vamos a ir esta semana por allá. Y porque nos han comentado que, qué casualidad, esta señorita que llama de Chancayillo, Angélica que nos comenta acerca de la zona de Salinas, que es un punto dentro de la zona de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Sí puede ser un secreto a voces de que son constantemente avistados en esa zona en particular, ¿no es cierto? Y tenemos otra llamada, aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Aló. Hola, ¿qué tal?, ¿con quién te gustó? Aló. Hola, ¿qué tal? Ah, sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, lo que tal, ¿qué tal?, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo te llamas? José, de acá de San Martín de Porros, de diciembre. Ah, José, cuéntanos, José, ¿cómo estás? Aquí, con el doctor José, terminando la escenaria. Ah, ya, muy bien. Sí, pues, quería, más que todo, contarle, mire, yo en mi trabajo tengo un compañero, ¿no? Y mucho antes había trabajado por allá, por, este, Huachipa, ¿no? Ajá. Esa empresa textil, ¿no? Ya. Entonces él trabaja en una empresa, y al costo de la empresa, pues, antes era un pampón, ¿no? Una pampa, ¿no? Una chacra, ¿no? Hasta que Campo Fé fue, y, bueno, pues, compró esa parte de terreno para hacer nichos. Claro. Entonces él me contaba que cuando estaban en el turmo de amanecida, Ya. Nadie podía dormir, porque le daba presa a Dios, o sea, como le digo, o sea, si por decir, él iba al comedor, ¿no? A las 12 de la noche veía gente pasar, ¿no? Y hasta que un día, este, él, se le ocurre dormir, pues, ¿no? Ya. Y estaba en un postelito ahí, pestañeando. Ajá. En su sueño, ¿no? Ve a una chica, ¿no? Ajá. La que le abraja, está encima de él. Ajá. Eso es lo que me cuenta. Y entonces, este, no sé cómo, la chica empezó a orcarlo, ¿no? ¿Ya? Empieza a orcar, empieza a orcar a su sueño. La chica empieza a orcarlo a tu compañero. A él, a él. ¿Ya? Y él no despertaba, pues, estaba, ya está, no despertaba, y ahí le echaron agua para que recién se despierte. Ya. Se despertó y se, no estoy, no estoy. Y vi una chica ahí, este, que, es una chica que, ¿cómo se llama? Que, bueno, que realmente había fallecido y estaba ahí, pues, ¿no? Ajá. Y como le voy a decir, nadie, nadie pudo dormir, porque siempre le da pesadillas, ¿no? Ahora, sí. Otro compañero, este, cuando estaba trabajando, en la parte de... Ya, eh, José, vamos a interrumpir un ratito, porque la hora es la hora en Radio Capital, ¿ya? Pero sigue conmigo, por favor. Por supuesto. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Bueno, nos está comentando acá José acerca de las experiencias en Huachipa. Ahora, lo que yo no entiendo es, eh, esas son las chacras. Eh, eh, tu compañero estabas, este, recién elaborando lo que iba a ser un futuro cementerio. Pero, ¿por qué habían estas apariciones en esta chacra? Sí, no, no, no. O sea, él me dice que Campo Fé compró esos terrenos, ¿no? Y ya se comenzaron a hacer nichos. Ah, ya, cuando ya... Ok, ok. Yo sé que más allá hay un cerro, bueno, es lo que me cuenta, porque yo no conozco. Ya, ok, sí, sí. O sea, la empresa, al costado, no estaba el nicho. O sea, uno pondría por el corredor hacia el comedor, se topaba con los nichos, solamente el nicho que le dieron, un plástico, una malla metálica. Claro. Y ahí estaban los nichos. Uh-huh. Entonces, como decía, un compañero estaba recuperando, además que tiene eso en el fondo, ve que alguien lo está mirando. Una señorita, pues, ve otro joven que está pasando ahí. Ya. Y otro compañero también que iba al baño y eso, me pareció como una señora que se le pasó por el costado y ya, hasta la gana del baño. Se le dieron a ir al baño. Imagínate, a quién ya se le quita toda la gana de estar en el baño, sí, pues. Claro, pues, otro joven, por supuesto. Ok, bravo, ¿ah? Sí. Por supuesto. A ver, otro joven, ¿qué hacen para el 18, pues? Ah, el... Le dije a lo de repente, para la Fundación de Lima. Sí, 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 justo estamos, este, va a ser un tema relacionado justamente con la Fundación de Lima, todavía no lo decimos, pero sí, estamos, estamos ahí. Pero hay una reunión, ahí sí voy por el centro, ahí sí, y es mediante, pues, como dice usted. Claro, claro que sí, ya vamos a prepararlo, pues, José, y estén atentos más a nuestro programa, a los avisos. Claro, más cerquita, pues, en el centro, ahí, ahí. Ah, bueno, en el centro. Ya, claro, lo otro hicimos, pues, la reunión que hicimos en la cuadra 6 de Pardo, en la Auditoria de la Universidad de Overwine, fueron más de 400 personas. Sí, pues. Le quedó, le quedó chicote el, 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 el Auditorio de Overwine. Sí, yo estaba trabajando. Ah, faltabas tú, pues, José, todo el mundo decía, ¿dónde está José? No, yo, pero no pude, yo quería, estaba con la gana, ya tenía gente ahí, pero tenía que trabajar, doctor. No, no, primero es el trabajo, lógicamente. Claro. Ya, pero no te preocupes que... Sí, como sea, como dicen los, si Dios quiere, ya llevo a estar ahí. Claro que sí. Ok, José, un fuerte abrazo. Y estamos preparando un buen programa. El día de mañana será un programón también, ¿ah? Vamos a hacer las películas más terroríficas de todos los tiempos. Es un programa que lo estamos preparando con mucho cariño. Ahora sí, que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Faltan nueve meses.